La seleccionada de banda, el doctor Patricio Sánchez, le recordamos que el orden se evaluó de José Huango Paco, Sofía Tobal. Estimulemos siempre con un aplauso. En la parroquia de este año, será el señor concejal Jami, quien haga seguida de la respectiva banda. Evelyn Caterine Fagia Pruna El aplauso respectivo Para la foto también, para la parte posterior de igual manera Muy buenos días, conmigo. Mi nombre es Erika Paola Carreras. Mi edad es 17 años y tengo el honor de representar a mi querida parroquia a lápiz. Y me siento muy orgullosa de estar aquí compartiendo con todas las muchachas de todas las parroquias, ya que juntas lograremos comentar un bonito desarrollo y trabajar juntas para así estar unidas y lograr trabajar con las autoridades del municipio y todos, en general. Muchas gracias. Mi nombre es Erika Paola Carreras. Tengo 16 años y tengo el orgullo de representar a la parroquia 11 de noviembre. Mi objetivo por el que estoy aquí es porque quiero que las voces de las parroquias sean escuchadas y así poder hacer llegar los objetivos que cada parroquia necesita cumplir para poder seguir adelante y que cada parroquia sea nombrada aquí en la ciudad de la República. Muchas gracias. Buenos días, autoridades públicas presentes. Mi nombre es Paola Jacqueline León Lavalino. Le presento a mi querida parroquia Polo. Mi objetivo es seguir cultivando tradiciones y culturas de cada una de nuestras queridas parroquias y de esa manera poder gestionar con las autoridades presentes. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Sofía Tobar. Tengo 17 años. Represento orgullosamente a José Bando Bajo y mi objetivo es fomentar la confraternidad parroquial. Gracias. A mi puncha, la la cura. Bueno, mi nombre es Luceli Ticca y represento a la parroquia de toda casa. Me siento muy orgullosa de estar aquí presente, ya que es la primera vez que participo en una indígena. Entonces, me gustaría trabajar con todas las chicas y es una experiencia única que voy a vivir. Muchas gracias. Buongiorno a tutti presenti. Mi nombre es David Infaglia y estoy representando orgullosamente a Bericario Peber. Bueno, la razón por la que me encuentro aquí es para hacer llegar a toda la población atracungueña las voces de los pueblos rurales para que puedan escucharnos y aquí estamos muy necesitados. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Soy Nátaly Silvana Llanes Soria y represento muy orgullosamente a mi querida parroquia San Lorenzo de Tal y Cuchillo. Tengo 19 años y estoy muy orgullosa de representar mi parroquia para así poder fomentar razas de amistad con cada una de las parroquias rurales para dar a conocer de lo que estamos formadas. Muchas gracias. La información que necesitas en el momento oportuno. Política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región en un solo portal. Cotopaxinoticias.com Primer periódico multimedia del centro del país. Primer periódico multimedia del centro 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 del centro